Hoy en Farmacius.com os presentamos ArcoFlexdolo Expert Colágeno de ArcoFarma. Un complemento alimenticio formulado a base de colágeno, ácido hialurónico, magnesio, manganeso, cúrcuma y vitaminas C, B1, B2, B6, B12 y vitamina D. Pensado para ayudar a la movilidad y para nutrir los huesos, cartílagos y músculos de nuestro cuerpo. Contiene colágeno hidrolizado y colágeno tipo 2 y su función es compensar la bajada de producción de colágeno del propio cuerpo. El ácido hialurónico interviene en la formación del líquido sinovial, que se ubica en las articulaciones para evitar las fricciones entre los huesos. El magnesio ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los huesos en buen estado. La vitamina C interviene en el proceso de formación de colágeno de nuestro cuerpo y es importante para el correcto funcionamiento de huesos, cartílagos y de la piel. La cúrcuma mejora la flexibilidad articular y esto supone una mejora en la movilidad. El manganeso contribuye a la correcta formación del tejido conectivo y a conservar los huesos en buen estado. La vitamina D3 ayuda al mantenimiento de los huesos, al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los niveles de calcio en sangre. Las vitaminas B1, B2, B6 y B12 influyen en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso. Arcoflex Dolor Expert Colágeno se presenta en formato polvo y está disponible en envases de 390 gramos o en formato duplo de dos envases de 390 gramos y tiene sabor a naranja. Puedes tomar un cacito medidor raso que equivale a 13 gramos de producto y se puede tomar de forma continuada. Dilúyelo en un vaso grande de agua fría o zumo, remuévelo y déjalo reposar unos segundos antes de tomarlo. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y no debes sobrepasar la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar Arcoflex Dolor Expert Colágeno de Laboratorios Arcofarma, en cualquiera de sus presentaciones está disponible en farmacius.com. Te dejamos los enlaces a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.